La Voz Rebelde Por tu amor perdí la cabeza, por tu amor dejé a mi espada Ahora me encuentro a tu lado, desprecias mi fiel cariño Por tu amor perdí la cabeza, por tu amor dejé a mi espada Ahora me encuentro a tu lado, desprecias mi fiel cariño De tu amor dentro de enamorado, de tu amor que no vale nada Hoy me arrepiento de haberte amado, hombre es malo y miserable En este momento me he enamorado, de tu amor que no vale nada Hoy me arrepiento de haberte amado, hombre es malo y miserable Por tu amor perdí la cabeza, por tu amor dejé a mis padres Ahora me encuentro a tu lado, desprecias mi fiel cariño Por tu amor perdí la cabeza, por tu amor dejé a mi espada Ahora me encuentro a tu lado, desprecias mi fiel cariño En este momento me he enamorado, de tu amor que no vale nada Hoy me arrepiento de haberte amado, hombre es malo y miserable En este momento me he enamorado, de tu amor que no vale nada Hoy me arrepiento de haberte amado, hombre es malo y miserable Ah, hueltecita, hueltecita, hueltecita Hummm Represa Santiago Ferrignano es mi destino, por favor guía mi camino No quiero volver a enamorarme, no quiero mas sufrimientos Iluminarlo es mi destino, por favor guía mi camino No quiero volver a enamorarme, no quiero más sufrimiento ¡Ospi Producciones por todo el Perú! ¡Sabor, sabor! ¿Dónde está la chica saldera con las manos arriba? Y las barmitas dice para salado ¿Dónde está la gente huacallina? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No somos por termas! ¡Érica, queremos rebelde en el Perú! ¡Para ti, Juliaca!